¡El Choco Blanco! ¡El Blanco por favor! ¡El Blanco! ¡Esto no nos toques! ¡Esto es un poco! ¡Guay! ¡Guay! ¿Quién dice el Blanco? ¿Se le puede dar algo? ¿Quién dice el Choco Blanco? ¡El Blanco! ¡El Blanco! ¡El Choco Blanco! ¡El Choco Blanco! ¡El Choco Blanco! ¡Esto es para ti mi café! ¡El Blanco! ¡Cómetelo! ¡Gia, vamos a hacer eso con ti! No, 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 no. ¡Qué te muerda! ¡Qué te muerda! ¡Qué te muerda! ¡Ya no muerdes, mamá! ¡Es de chocolate! ¡No! ¡No, no, no! No, no. Ya. No. 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 Pasa tu pieza. No, 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 no. No, no. No. No salgas de mi madre. No salgas de mi madre. No salgas de mi madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!